Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos, visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy nos acompaña la licenciada Claudia Valladares, ella es directora de Impact Hub Caracas. Bienvenida. Un placer Rafael, muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera que nos explicara qué hace Impact Hub Caracas, a qué se dedica. El Impact Hub Caracas es un ecosistema de innovación social, lo llamamos así porque es un congregador de emprendedores que quieren poner su talento y su creatividad en su máxima expresión para hacer impacto en nuestra sociedad, para desarrollar negocios, ideas, emprendimientos que tengan impacto positivo tanto en la resolución de algunos problemas de nuestra sociedad como en el ambiente o como cualquier problema o necesidad que exista. Es un poco de llevar el emprendimiento social a la práctica y el Impact Hub es un espacio, por una parte, colaborativo, pero por otro lado, una comunidad de emprendimiento. Es interesante, yo lo visité y me llamó mucho la atención el ambiente creativo que existe ahí y cómo acogen a los emprendedores. Quisiera preguntarte eso, es decir, las personas que tengan una idea, un emprendimiento, una idea para mejorar económica y socialmente, ¿qué deben hacer? Pues acercarse a nuestras instalaciones o visitar nuestra página web o cualquiera de nuestras redes sociales. Nosotros ofrecemos, como te digo, pues esa capacidad de, por una parte queremos inspirar, por otra parte queremos conectar y por la última parte, pues queremos brindar herramientas y hacer posible que a través de todos los recursos que ofrecemos, los emprendedores puedan llevar adelante sus ideas y puedan hacerlas eficientes, efectivas y además sostenibles en el tiempo, no solamente financieramente, sino viables económica, social y ambientalmente. Entonces, pues todos los que tengan una idea, que quieran desarrollar su proyecto, que tengan una empresa y la quieran hacer crecer, no importa en qué etapa del emprendimiento van, están invitados a formar parte de nuestra comunidad, solo necesitan, pues, investigar cuál es la membresía que se adapta a sus necesidades, porque trabajamos por horas de membresías al mes y, bueno, hay muchas formas de vincularse. Si no necesariamente quieres ser miembro de la comunidad, pues también puedes atender cualquiera de los eventos que hacemos, de los talleres, de los cursos, de las herramientas que ponemos a la mano para todos aquellos que están interesados en aprender algo que tiene que ver con el emprendimiento, alguna herramienta o algún tema en particular. Importante también es la vinculación internacional que tiene Impact Hub. Por favor, háblanos de eso. Sí, el Impact Hub Caracas es parte de una asociación global, ya tenemos 85 Impact Hubs en el mundo, en todos los continentes y somos más de 13 mil miembros emprendedores que formamos parte de esta gran red. Aunque cada uno de los Impact Hubs en cada una de las ciudades es un emprendimiento en sí mismo, igual cada uno de estos Impact Hubs forma parte de esta membresía global, internacional y juntos tomamos todas las decisiones muy democráticamente hacia dónde queremos que vaya el Impact Hub como una red, cuáles son las estrategias que desarrollamos, hay todo un cuerpo que lo dirige y, bueno, enriquece mucho, porque es no solamente tener una visión local para resolución de problemas, sino también estar vinculados globalmente en temas de impacto que nos pueden servir de mucho aprender unos de otros. Entonces, bueno, es una riqueza que nos da pertenecer y ser parte de esta red global, al igual que nuestros miembros, pues, si viajan y tienen la oportunidad de estar en otra ciudad donde hay un Impact Hub, pueden hacer uso de las instalaciones en ese otro Impact Hub. Entonces, bueno, es muy interesante. Excelente. Aquí en Gerencia para Todos nos encanta dar información sobre nuevas modalidades de emprendimiento. Gracias al ingeniero Claudia Valladares por acompañarnos aquí. Gracias, Rafa. Esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela.